Funcionarios, trabajadores del Ayuntamiento de la capital de Chiapas acompañaron al presidente Carlos Morales Vázquez a la campaña presidida por la Secretaría de Salud Municipal, donación altruista de sangre bajo el lema Sangre Segura para Todos. El gobierno de la ciudad se sumó al Día Mundial del Donante de Sangre que se celebra el 14 de junio. El presidente municipal Carlos Morales Vázquez acudió para donar sangre y de este modo salvar una vida a través de la donación sanguínea quien además invitó a la población tuzcleca a sumarse y ser parte activa de esta campaña sin fines de lucro. A este llamado se sumaron también funcionarios del Ayuntamiento quienes reconocieron esta labor altruista como una labor muy importante para concientizar sobre la necesidad de hacer donaciones regulares. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica. Gámonos. ��elsoff. ¡Gámonos! ¡Gámonos! Chudder Sock Music 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 Gracias.